Ahí está, muy bien. Bueno, a la cuenta de la escuela tenés que ayudar a ella y ella vos. ¿Sí? No, 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 no. ¿Cómo te llamás? Susi de San Miguel. Susi de San Miguel. Y el director de película... Rodolfo Caraballo. Aquí tenemos el entretenimiento del merengue para... ¿Qué de esto, qué de esto? El que más rápido lo consume te tiene que ayudar de los dos. Se lleva a todos esos precios. No, 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 no. ¡Sí! ¡Impresionante, señores! ¡La dictadura, cortita! Vamos, esta fantasma, lo fantástico. Vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Aquí, vay, vay! ¡Aquí, vay! ¡Aquí, vay! ¡Aquí, vay! La plants queda, con mi suegro, van a hacer llorar. ¡Aquí, vay! ¡Aquí, vay, vay! ¡Aquí, vay! ¡Fuarte el aplauso! ¡Fuarte el aplauso! ¡Vay, vay, vay! ¡Bailando! ¡Vay, vay! ¡Bailando con un bebé! ¡Y allá la cámora! ¡Y allá la cámora, todos ganan esta noche! ¡Ay, es que desgraciosa! ¡Gracias! ¡Fuante el aplauso! ¡El lleno se merece un aplauso!